Muy buenas, malineros, ¿qué tal todo? Espero que muy bien. Sin de nuevo, mi nombre es Isabel y bienvenido a la familia Malinois. Hoy en este vídeo os voy a explicar cómo educar a vuestro perro para que se quede solo en casa, sin ansiedad, sin romper y sin ladridos. Pero antes de comenzar, si aún no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete en ese botoncito rojo de suscribirse y de la campanita de notificaciones para que puedas aprender con nosotros mucho más. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, donde subimos contenido diariamente. Síguenos en Instagram como familia-canina-malinois y en Facebook como familia-caninamarinois. Y ahora sí, ¡comenzamos! Si tienes un cachorro o acabas de adoptar a un perro adulto, es fundamental que desde el principio le enseñes a estar solo en casa, para prevenir problemas de ansiedad por separación y dependencia en el futuro, que tantos problemas puede traer también, como podría ser autodañarse, ladridos incesantes, agresividad o romper cosas en casa. Debes crear una rutina, que paso a explicarte a continuación paso a paso, para que tu perro se quede cómodo y tranquilo en casa aunque tú no estés. Estos consejos que te voy a dar, te ayudarán si tu perro ya presenta problemas o si quieres prevenirlos en un futuro, así que toma nota porque son muy importantes. Lo primero y fundamental, enséñales su sitio. Los perros deben tener un lugar de tranquilidad y para descansar exclusivos para ellos, donde tengas su camita, su comedero, su bebedero, sus juguetes… Con esto fomentarás la independencia de tu perro, que tan importante es para que puedas estar tranquilo en casa aunque estés solo. Además, no te aconsejo que duermas en la cama con tu perro o en la misma habitación, pues generalmente un perro dependiente es un perro que no tiene su propio espacio. Si tu perro va a dormir dentro de tu casa, puedes buscar una estancia específica para él o acotarle una zona en el salón, en el pasillo, en la cocina, donde quieras. Pero si lo harás fuera de casa, ya es en la terraza o en el jardín, debes asegurar que es una zona confortable, que sea fresquita en verano y calientita en invierno. El lugar que elijas debe ser además un lugar seguro para tu perro, que no tenga objetos que tu perro pueda dañar o que puedan dañarle, como podrían ser cables a su altura, productos químicos, de limpieza, entre otros. E importante, nunca use su sitio como forma de castigo. En su lugar, en su sitio, en su cama, solo deben ocurrir eventos positivos. Para asociar su sitio con eventos positivos, es ideal darle de comer allí, darle premios allí, darle caricias allí y que todo lo bueno ocurra en su sitio. ¡Gracias! 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 Y además, hay una práctica que os voy a enlazar por aquí abajo. Y abajo en la descripción del vídeo, sobre un vídeo donde os explico cómo educar a vuestro perro a acudir a su sitio, a su cama, cuando tú se lo digas y que se mantenga allí tranquilo y cómodo. Lo segundo, y también fundamental, es practicar tu vida de casa. Si quieres asegurarte de que tu perro no sufra de ansiedad por separación en un futuro, o si ya la tiene y quieres modificarlo, te aconsejo que practiques lo siguiente. Coge y por 5 o 10 minutitos vete de casa, déjalo en su sitio, no te despidas, que probablemente se ponga nervioso. Tranquilamente, vete, lo dejas allí y te vas de casa. Esto es muy importante, si te quedas en casa, tu perro no es tonto, te olerá y sabrá que sigues allí en casa. Por tanto, no será eficaz lo que vamos a hacer. Una vez pasados los 5 o 10 minutos, vuelve a casa, ve hacia él, ábrele donde esté esta habitación y no le saludes. Si tu perro está muy nervioso, no le saludes. Solo le saludarás cuando esté tranquilo y relajado. Y poco a poco ve aumentando más ese tiempo de espera. Si hemos comenzado con 5 o 10 minutos, pasaremos después a 15 o 20 minutos. Si cuando has vuelto a casa, tu perro se ha mostrado tranquilo en todo momento, puedes saludarle sin problemas. Pero es importante que lo hagas de un modo tranquilo para no ponerlo nervioso. Esto lo tienes que repetir mucho para que tu perro vea como una rutina normal, que te vas y no pasa absolutamente nada. Y así asociará que los momentos en los que tú no estás en casa son momentos para estar relajado y tranquilo. En esta práctica es muy importante que si al dejarlo por primera vez, tu perro llora o ladra, que no le abras la puerta. Porque si vas hacia allí e incluso solo le hablas, los que estarás enseñándoles que si él ladra, tú vas hacia allí. Y por tanto seguirá ladrando para pedir tu compañía. ¿Qué pasa, Airo? ¿Qué pasa? ¿Que quieres entrar? Sí, vamos, vamos. Eso. ¡Ay! Ya está. Ya está, mi niño. ¡Hombre! Que quería entrar. Y por tanto no es lo que queremos. Sé que al principio puede dar mucha pena, porque a mí también me pasa. Pero debemos ser fuertes, pues lo hacemos por su bien y por su educación. Algo que ayuda mucho es que antes de quedarse solo en casa, quiere des un largo paseo para cansarlo. Y así a la vuelta a casa, cuando él esté solo, estará cansado y agotado y reponiendo energía. No te aconsejo que le pongas ropa con tu olor ni nada por el estilo. Ni te aconsejo que compres una cámara con altavoz para hablarle cuando tú no estés en casa. Porque lo que estamos queriendo hacer es tener un perro independiente. Un perro que no dependa siempre de nosotros. Y dejándole algo con nuestro olor o hablándole, lo que estamos creando es un perro que siempre debe sentir u oler que estamos cerca. Y eso, en definitiva, no es sano para su salud mental. Otro consejo importante es que si trabajas en casa o no tienes trabajo y por tanto pasas muchas horas junto a tu perro, es que crees momentos en los que os separéis. Es decir, que cojas una rutina en la que diariamente, mínimo una hora, él esté en su sitio y tú estés en otra estancia del hogar. Y que no estéis siempre continuamente juntos. Y lo vuelvo a repetir, recuerda, esto se hace por el bienestar del perro. Por lo que es muy importante. Y para terminar, concluir con un mensaje importante. A veces se cree que por mimar mucho en exceso a nuestro perro, le estamos haciendo un bien. Pero desgraciadamente es mucho más común que le estemos haciendo todo lo contrario, un mal. Porque un perro, igual que... bueno, os voy a poner un ejemplo. Una familia tiene un hijo, tiene 20 años y duerme en la cama con sus padres. ¿Os parece algo normal? No, ¿verdad? Es algo que incluso podría generar algún tipo de problema de conducta en ese hijo. Por tanto, lo mismo ocurre con el perro. Debemos crearle esa independencia al perro. Un perro debe ser perro, independiente, con sus necesidades cubiertas, con cariño, con amor. Pero mucho cuidado, porque normalmente somos nosotros los que creamos el problema. Por lo que si sigues estos consejos, acertarás. Si te ha gustado este vídeo, dale a like para que yo lo sepa. Comenta aquí abajo en comentarios si tienes alguna duda o alguna cuestión. Y antes de despedirnos, hoy saludamos a nuestros queridos seguidores, a Manuel, Jack y Max, a Carolina y Max, a Santiago y Danco, y a Lisandro y Luna. Y nos vemos, aquí te espero, en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! Tienes que asegurar que sea una zona confortable, que sea fresquita en invierno y calentita en verano. La guicha al revés. ¡Gracias!